Yo soy Silvia Troches, del club Hot Wheels, soy profe y patinadora. Este año fue un año de muchos viajes. En lo personal empezamos con un viaje a Italia a capacitarnos con la profe Viviana, donde aprendimos muchas cosas nuevas, tanto de patín como de preparación física. También nos fuimos a muchos torneos nacionales y a provinciales. Recorrimos casi todo el país, desde Rosario hasta Neuquén, obtuviendo muy buenos puestos. Lo positivo que destaco de este año es todo el aprendizaje que pude tener de los viajes, de los torneos, de los cursos que tuvimos durante el año. Aprendimos muchas cosas nuevas, pudimos trabajar más con los chicos, aprendimos nuevos ejercicios, también con un profesor que vino de Italia hace poco. Bueno, más que nada, básicamente fue un año de mucho aprendizaje. Hola, mi nombre es Jessica, soy del club Hot Wheels, soy una de las profes. Nosotras todo el año le ayudamos a la profe Viviana, le acompañamos a los viajes, estamos en las prácticas, tenemos prácticas del equipo de competencia los lunes, miércoles y viernes, y a veces sábados. Los martes y jueves estamos con Escuelita, que es donde les acompañamos a las nenas de la mano, les enseñamos desde la base del patín cada figura, cada expresión, y de ahí las vamos ayudando a que vayan avanzando día a día. Es algo súper especial para nosotras, como profesoras de... Yo, particularmente, jamás pensé que desde chica iba a ser profesora de patín, y es una de las cosas que más me gusta. Aparte de mis otras actividades, patín va en una de las principales cosas. Los esperamos el año que viene, las clases empiezan en febrero en la pista de Hot Wheels.